Stayin' alive, stayin' alive, oh, 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 stayin' alive Se me va mi Pedro de barbaridad Adiós mi Pedrito, pero nunca más Adiós mi Pedrito, pero nunca más Pedro que tristeza, Pedro que dolor Pedro que vacío, que desolación Ay, Pedro, me ha dejado sola Tan bueno que era Me lo daba todo Mi dulzura Mi caramelo A ella le gusta pegadita Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Y mírala como ella va Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres A mi hijo no me le den A mi hijo no me le den No, no, no Que no me le den A mi hijo no me le den Está bien que sea rarito Pero hay otro más peor que él Si le pone la mano al muchacho conmigo Se la van a ver A mi hijo no me le den A mi hijo no me le den No, no, no Que no me le den A mi hijo no me le den Yo nomás lo estoy acertando A cuncún ese buen tajalán Si le pone la mano al muchacho Un yaguazo le voy a dar A mi hijo no me le den A mi hijo no me le den No, no, no Que no me le den A mi hijo no me le den Atrévete Ponle la mano O si Si es tuyo O si Como esta plan De los quince días No son suficientes Gringa amiga mía Tendrá que regresar a tu país la americana Yo lo sabía Que algo le pasaría Fíjate en Rubén Que es un bordiflón Misión imposible Gringa de mi amor Tendrá que regresar a tu país la americana Gabriela Me pasa al bodeguero Cuando compra a mi mujer Que ella le paga el dinero Y él no lo quiere comer Arroz, acecha, michuela Gabones y pasteliente Y nada de eso lo cobra Que tipo tan buena que esté Mmm, mmm Caloso A que gato entre macos Mmm, mmm Caloso A que gato entre macos Y entonces yo que hago Me mato Yo no le veo nada de malo a eso El mandado es por mi casa Al por mayor y detalle Voy a sugerir su nombre Pa' ponerse en esta calle Se derripe de contento Cuando llega mi mujer No le cobran ni un centavo Y no le tiene interés Mmm, mmm Caloso A que gato entre macos ¡Suscríbete! 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 se muere bien que ahora me lo pongo para arriba lo pongo para abajo lo pongo de lao lo tengo amarrado lo pongo para arriba lo pongo para abajo lo pongo de lao lo tengo arredado con el hijo lo saco de ahí Carmecita, que pa' ir a herida No mire carmecita, que pa' ir a herida Quien por esa vispa ya tu no tenga Quien por esa vispa ya tu no tenga Carmecita, se acabó tu afán Pero mire carmecita, se acabó tu afán Porque esa vispa te vuelven a echar Quien por esa vispa te vuelven a echar A echar